La vacunación viene muy bien. Mirá, de la población total tenemos el 61% con dos dosis, con esquema completo, es un muy buen número. Estamos colocando segundas dosis en lo que faltaba, pero básicamente en lo que estamos avanzando, que es lo que nos va a dar más porcentaje de inmunización, es en los grupos más jóvenes. 12 a 17 años ya hay vacunados, con primera dosis 90.000. Y con esquema completo, 27.000, entre 12 y 17. Y en esta semana se han dado muchísimos turnos, vacunas Pfizer tenemos, así que invitamos a todos a que se sigan anotando, inscribiendo, porque durante octubre queremos vacunar todo este grupo, que vos sabés que a los 28 días recibe su segunda dosis, o sea que tenemos esta ventana de 28 días para dejar cubierto este grupo. Pero a la vez trabajando en 3 a 11 años, 60.000 de 3 a 11 ya recibieron también su primera dosis de Sinopharm, se están aumentando las inscripciones, ya tenemos 200.000 inscriptos de 3 a 11 años. Y es importante porque este grupo no solo recibe la vacuna Sinopharm para el COVID, sino en ese momento se hace el control del calendario de vacunación y hoy se pueden coadministrar, de manera tal que detectamos si no asistió, y eso se está viendo con una caída en el calendario de vacunación, completamos en el mismo momento todas las vacunas pertinentes. Así que es re importante ese trabajo en 3 a 11 años. ¿Cómo viene el monitoreo de la provincia con respecto a la cepa delta? Mirá, ahí hay algo muy interesante. Nuestra provincia tiene para secuenciar, o sea, nosotros secuenciamos en el INTA de Rafaela y secuenciamos aquí en la ciudad de Rosario. De manera tal que no solamente en los viajeros, que era lo inicial cuando venía un viajero positivo, se hacía la secuenciación y se veía que eran delta en general. Bueno, hoy además de eso, nosotros los positivos que tenemos en los hospitales, los positivos en el sector privado también se está haciendo, los positivos de las carpas, los estamos secuenciando. Y estamos viendo un avance de la cepa delta, entre 35 y 40% ya es delta en estos momentos. Por eso decimos que ya tenemos de comunidad, porque son casos que no vienen de viaje ni tuvieron contacto con viajeros. ¿Y en qué, justamente, cómo queda la provincia de Santa Fe? ¿Es un tema de alerta? ¿Llegamos mejor preparados por la vacunación? Claro, claro, la vacunación es lo que nos está permitiendo transitar estos casos positivos de manera leve. Fíjate que la ocupación de camas, es un dato muy objetivo, 45% en la ciudad de Rosario y 60% en toda la provincia. Entonces, estos casos positivos no están requiriendo internación. ¿Por qué? Porque están vacunados. Los últimos 4 internados que tuvimos en el último periodo de los últimos 20 días no estaban vacunados y fue por una decisión, o sea, no es que no habían recibido el turno. Eran personas no vacunadas. De manera tal que insistir en la vacunación, mayores de 18 tenemos ya una gran cobertura, pero aprovechemos a contar, si alguien no se vacunó, hoy la vacunación es libre. O sea, vacunación libre, se acercan a cualquier institución y van a recibir su vacuna y posteriormente se lo citará para la segunda. Es importante porque es la manera de protegernos a nosotros y a los nuestros.